Receta para hacer el postre. Tronco de chocolate y mango. Un deseo de exotismo para las vacaciones. Este tronco de chocolate con mango es exquisito. Es adecuado para mesas grandes al final de una comida. La galleta enrollada de chocolate está recubierta con una mousse de mango. Te espera un dulce viaje exótico. Preparación 40 minutos. Cocinar 15 minutos. Descansar 10 horas. Ingredientes para 6 personas. 6 huevos. 180 gramos de azúcar. 100 gramos de harina tamizada. 200 gramos de mascarpone. 35 gramos de chocolate en polvo. Un mango maduro. 15 cl de nata líquida muy fría. 80 gramos de azúcar. Preparación. 1. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. 2. Lavar, pelar y cortar el mango. Mézclalo para obtener un puré de mango. 3. Preparar la galleta separando las yemas de las claras. 4. Batir las claras hasta que estén firmes. 4. En un bol batir las yemas y 180 gramos de azúcar y luego añadir la harina, el chocolate en polvo y las claras. 5. Extiende la masa sobre papel pergamino y hornea por 15 minutos. 5. Montar la nata líquida muy fría hasta obtener la nata montada. 6. Añadir el mascarpone y 80 gramos de azúcar. 7. Luego agrega el puré de mango con una espátula. 8. Reservar. 9. Con una espátula cubrir la galleta con la crema de mango. 10. Enrollar la galleta sobre sí misma. 11. Colocar en el frigorífico durante 5 horas antes de servir. Consejos. Sirva este rollito de chocolate y mango bien frío. Puedes agregar trozos de mango fresco al momento de servir. Para una versión más indulgente, se puede servir chocolate derretido con este tronco. Consejos. Puedes agregar trozos de mango flujo. ¡Gracias! Puedes agregar trozos de mango.